Ando buscando por mar y tierra Una mujer que me quiera Ya estoy cansado de tantas penas Que muchas hembras me hicieran Que hiciera una mujercita Pero que mucho me quiera Que esté muy bien ella, cita Y que en mis brazos durmiera Andale tu chaparrita Grandota o gordita Morena o guarita Regálenme unos besitos Para probar su boquita Y la miradita Del brillo de sus ojitos Andale tu chaparrita Grandota o gordita Morena o guarita Permítame acariciarlas Para saber a cual quiero Las pruebo primero Y nunca voy a olvidarlas Andale chiquitita Andale chiquitita Andale chiquitita ¿Qué te parece si echamos una bailadita? Véngase bañada A tu guarita De ojitos claros Me traes de boca Baja Y a ti morena De pelo largo Te traigo el ojo Que he lavado Nomás que quieran Les pongo El fierro de mi ganado Para que prueben los besos Que da un hombre enamorador Andale tu chaparrita Grandota o gordita Morena o guarita Regálenme unos besitos Para probar su boquita Y la miradita Del brillo de sus ojitos Andale tu chaparrita Grandota o gordita Morena o guarita Permítame acariciarlas Para saber a cual quiero Les pruebo primero Y nunca voy a olvidarlas Y nunca voy a olvidarlas